¡Adiós! 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 Siento, siento que todo el cielo como estoy aliento me he metido hasta me da pa' ti tú y yo bailando encima de la luz era como tú que te pregunto te quiero hacer por si desea tu mamá contigo se pasó y yo no me maté que yo todo que no lo pago y le hice todo lo hacemos de tracción que yo sigo de esa vez pero no hay un tracción pero esta buena es entender que es un tracción yo me paso a ti que me pongo que para la luz me quere cantar en la arena tú me calentas más fuerte que el sol tú me calentas más fuerte que el sol yo te quiero que yo te quede si te haré si te haré si te haré ¡Gracias!